Como todos los años, la Sociedad Cooperadora del Hospital Geriátrico de Corrientes invita a la comunidad a su tradicional chocolate patriótico que se realizará el viernes 25 de mayo a las 17.30 horas en el Salón de Fiestas del Club de Regatas Corrientes. En esta, su décima cuarta edición, se contará con la presencia de números artísticos locales de prestigio, además de importantes sorteos. Agradecemos a la señora Sara de Arriola por la invitación.